Hola, yo soy la Judy y yo soy la C, tírame fe de la... ¡Ay, ya! ¡Ay, comio! ¡Reventó el anco! Esta burbuja es bien resistente, compadre. Mira cómo... ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Agárrame, agárrame! ¡Devólvemela, que hay! ¡Está a peso el fiambre, compadre! ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Guarda! ¡Ay! ¡Mi marido! Pablo, cuidado con la verja, ¿no? ¡Cuidado! Hola, yo soy Carlito, yo soy saltar el techo, mira. ¡Ay! Julio, tenés cuidado que te ha arrumbrao eso, ¿no? ¡Me he roto la cabeza, a ver! El baile del perrito. ¿Ahí no estamos grandes para jugar con el perrito del vea? ¡No! ¡Dora, cuidado que estás re faloso! ¡No, si te parece! ¡Va, salta la sequía! ¡Chao! No, es que guarda el chiste y que la tenés que querer, ¿entendés? ¡Uy, mirá, ambición carterista! Vamos a ver si lo ayudamos. ¡Toma! ¡Ya está, Pedro! ¡Arranca el auto! ¡Mejor toquemos el timbre, bla, bla! ¡Ah, que yo soy más pesado que vos, mirá! ¡Eh, cómo era que se manejaba esto! Tenés que pisar el pedal. ¿Ah, sí? ¡No, pero este pedal no, estúpido! ¡Ve, todo el papel hichénico ya me lo ha tirado! ¡Ay, Dios! ¡Vos lo va a ordenar, no! ¡Vos lo va a ordenar! ¡Toda la caja por la calle! ¡Eh, está lindo el agua de la terma, ¿no? ¿Qué no? ¡Está buenísimo! ¡Vámonos a nadar! ¡Este es el auto de mi suegra! ¡Mirá lo que lo voy a hacer! ¡Soy muy capo! ¡Eh! ¿Así está bien que lo dejé? ¡No! Compadre, está prohibido, se acabó yo acá en el centro. ¡Vamos! ¡Ládate, la...! ¿Estás seguro que vamos a poder? ¿Eh? ¡Sí, mirá! Bueno, casi, ¿no? ¡Hay que tirarse rápido para no sentir el perillo! Todo esto me tomó yo a ver la escalera que le he hecho. ¡Guay, me refalaba! ¡Carrurita, el que pierde paga la gaseosa! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Ay, ay, me trompezado! ¡Espera, espera, que me trompezado! ¡Me trompezado! ¡Voy a vos, bote! ¿A dónde vas vos? ¡No más, pasa! Firula y bota muy sucio. ¡Anda a bañarte, vamos! ¡Anda a bañarte! ¡Anda a bañarte! ¡Eh, eh, eh! ¿A quién vas a bañar vos? ¡Well, have a let go! ¡With a tiny little mustache! ¡Has a let go!